Yo lo quiero mucho, tía, pero solo como amigo. Pues, yo me la paso muy bien con él, es muy buen amigo. No tendría nada de malo hablarle. ¿Ya ves? A ti te dijo algo, nana, cuéntame, cuéntame. Es que Fabiola salió con el muchacho que le gusta. No, papá, pero es que yo también quiero enamorarme. Amor, eres una niña. Vamos a ver cómo se siente, eres un egoísta, papá. Mi mamá y tú se van a divorciar. Sí, sí lo sé. No me asusta que se divorcien. Me asusta a quien va a ser tu nueva esposa. No te amo. ¿Qué quieres que hagas si no puedo verte de otra manera que no sea como amigo? Lo que Alberto me quiere hacer daño. Sí sé, mamá, se llama Rafael. Mamá, lo de Alberto no es mentira. No, mamá, por favor, créeme. Lo de Alberto es verdad. Cuando estamos solos me dice que me estoy poniendo muy bonita. Si estás peor y por favor no me llames Pauli, que no soy nada tuyo. Disculpe que ha ido bien. Y últimamente se ha vuelto muy torpe. Yo creo que... ¿Por qué no comí o por qué le hablé feo a la chacha? Claro. Mamá, en lugar de regañarme, deberías decirle que haga bien su trabajo, ¿no? Dame mi maleta para sacar mi traje de baño. Pero ahorita mismo, Dolores. ¿Quién eres? Eres de la chacha del rancho. Ninguna. Conmigo no se meta. Soy hija de la dueña de este rancho. ¡Cómela! ¡Bien, soy mentirosa! Creo que para ti es muy fácil. Todos quieren andar contigo. Hasta para bien. No me digas que no es cierto. En la fiesta vi cómo te veía y tú lo dejaste. Gracias, mis, pero ya le dije. No es mi caso. Tú, yo confié en ti. Y tú fuiste a contarle todos los chismes a la maestra. ¡Qué poca! Ya no somos amigas, ¿me entendiste? Ya no. Perdónenme. No quería decepcionarlos. Soy una tonta. ¿Qué? ¿Reparar lo que hiciste? Discúlpame, pero no puedes. Tú no te mereces nada. Y deja en pásame, amiga, ¿me entendiste? ¿Qué querías? ¿Vos sabés que eres de pasta? Pues sí. Sí lo eres. Amiga, yo fui la única que te acompañó al funeral. Ya. Felicidades. Lo lograste. Ahora sí te quedaste sola. No, cara, no. Imagino que después de tu larga jornada de trabajo, no vas a tener ganas de nada, ¿no? Ni siquiera de escuchar a tu hija. Así que mejor vete a descansar, ¿sale? Ay, pues la verdad no sé. Pero no sería nada raro. Tenía años que solo aparentamos ser la familia perfecta, feliz y unida. Y nadie se imagina que ni convivimos. Es un teatro bien montado. Llegó un mensaje, mamá. Pensé que era para mí. Pero no, era tu celular. No es cierto. Te lo odio, mamá. El tiempo de mi papá se fue. Es una enferma. ¿Cómo te pueden gustar las mujeres? No eres normal. No como yo quiero. Te lo voy a pedir. ¿Nunca me oyes? Jamás. ¿No vas a tarjetas? ¿Verdad? Hoy, eres como un Robin Hood. Le robas a los ricos para mantenernos a los pobres. No tienes papá. Tu mamá no trabaja. Estás en la banda desde los ocho años. ¿Estás con un tutor? Y necesitas una novia. Comprobado. Ese tipo te está dando hormonas femeninas. Vine todos los días. Pero tu mamá no me dejó entrar. Willy, te juro que yo no lo hice. Yo no te pegué en tu camerino. En serio. Állame, por favor, díganme algo. ¿Por qué no me hablan? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? ¿Quién llora? ¿Por qué llora? ¿Me dejes aquí, por favor? No me dejes. Porque si es así nos vamos a llevar muy bien. Ya tengo todo preparado para mi desfile de fin de curso. Vas a ver que va a ser una gran modelo. Todos se van a morir de envidia. ¿Qué pasa? ¿No me vas a decir nada? ¿Cómo me veo? Ay, mi amor, de verdad no puedo. Además de eso le partiré el corazón y no quiero defraudarlo. Están muy equivocadas las dos. Don Lencho es un hombre bueno, ¿sí? Y usted, señora Blanca, no me extraña. No, 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 señora. Joel tiene razón. Apenas nos estamos conociendo y así está mejor por el momento. Esta noche seis sexalumnas lucharán por un lugar en la Academia Bicentenario. ¡Sandra! Me hipnotizan y pido perdón arrepentida. ¡Qué patrísimo volver a verte! A mí también la jeita. ¡Ya! ¡Por favor! ¡Papita, por favor! ¡Por favor! ¡Ablame! ¡Por favor, compañero! ¡Ablame, papito! ¡Ablame, papito! ¡Ablame, papito! ¡Llévate la de aquí! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Papita, mamá, ándame! ¡Sí, señora Blanca, lo suplico! ¡Ablame, papito! ¡Ablame, papito! ¡Papita, papito! ¡Ablame, papito! ¡Ablame, papito! No, papá, es cierto. Yo no había, no me contestaba. Está como muerto. No me quedé aquí.